El crepúsculo y toda su pompa ya no me conmueven. El lenguaje de los pájaros me parece indescifrable, además sé que no cantan para el hombre. Detesto al sol cuando se afiebra, prosigo blanco y mis brazos se estiran como un lienzo en la gimnasia cotidiana. Tengo un desorden monumental en la cabeza porque sé de razón no vive el hombre sino de sed, de hambre y de locura. Tantas palomas negras huelen a chimeneas, perros lamen veredas, yo en medio como un trompo olvidado de la ansia primeriza de abrazar al crepúsculo en su fuga. Tanta frente de bruces, y aunque a veces yo cante cualquier tarde de improviso en las calles, celebrando el acontecimiento de mis pies que caminan y caminan, siempre vuelvo a esta burda indiferencia, a este clavar los ojos en el suelo respirando un cigarro como un murciélago, quizá. Así alzo la mirada solamente si la noche se cierne, silenciosa y abierta, y tiemblan los espacios como gran arboleda encendida de grillos, y parece que algo va a nacer. Entonces, sólo entonces, alegra el respirar. No. No.